El delegado del Iconza del Gobierno Federal, Carlos Carramán Arce. El delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Guerrero, licenciado Humberto Uribe López. El delegado del INAPAM, Lázaro Onofre Espinosa. La delegada de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Laura Citlaly Ruiz Quintana. Regresemos la presencia del gerente de la Comisión Nacional Forestal, Mario Mosqueda Vázquez. Hace uso de esta tribuna el vicepresidente de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, diputado Sebastián de la Rosa Pelaez. Muchas gracias a todos los presentes, a todas las presentes. Ciudadano Subsecretario, representante del señor Presidente de la República, ciudadano Presidente Municipal, amigo y paisano Humberto Zapata, Secretario de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado. Amigos y amigas, regidores y regidoras de este histórico y además heroico municipio de Yutla de los Libres, señores expresidentes municipales, señores delegados del Gobierno Federal, señor representante de las Fuerzas Armadas, señoras y señores y señores, amigos de la prensa, hace 158 años, Yutla fue el escenario de uno de los momentos más importantes de nuestra historia. Agradezco a todas y a todos ustedes la amabilidad de su atención y su asistencia a este evento en el que se conmemoran los 158 años de la promulgación del Plan de Yutla, cuyo impacto político y persecución histórica inició una nueva etapa. Después del movimiento de independencia en la construcción de un México verdaderamente libre, independiente, y de que dio lugar la integración del Constituyente de 1856 y nuestra segunda Carta Magna, la de 1857. Cabe, sin embargo, haciendo una breve reseña histórica, mencionar que a mediados del siglo XIX México se encontraba en la etapa de la construcción como nación soberana e independiente. No obstante, las pugnas que permanentemente había entre el gobierno y los grupos conservadores y liberales impedían la construcción de instituciones sólidas y permanentes, desembocando en periodos de constante anarquía y además inestabilidad nacional. Para abril de 1853, el general Antonio López de Santa Ana, apoyado por un grupo de conservadores, asumió por enésima ocasión la presidencia de la República de nuestra patria. Santa Ana no tuvo límites en el ejercicio de su gobierno. se hizo llamar Alteza Serenísima, condición que devino en un estado permanente de vulneración de las libertades políticas y persecución, hasta en el exilio de importantes figuras liberales y fundamentalmente la centralización del poder en una sola persona. El descontento popular y de los principales jefes militares que continuaban fieles a los principios independentistas se expresó el primero de marzo de 1854. Hace precisamente 158 años cuando en la provincia en la hacienda de la provincia de este municipio el coronel Florencio Villarreal hizo un llamado para terminar con la dictadura mediante la promulgación del plan de Ayutla. Formulación en la que participaron figuras como don Juan N. Álvarez, Ignacio Comónfor, Trinidad Gómez, Diego Álvarez, Tomás Moreno, Rafael Benavides, todos jefes militares de tendencia liberal y del cual vale la pena retomar dos de sus considerandos refiriéndose a la figura de Antonio López de Santa Ana y que justifican el plan de Ayutla. Este que dice que los mexicanos tan celosos de su libertad se hallan en el peligro inminente de ser subyugados por las fuerzas del poder absoluto ejercido por un hombre a quien tan generosa como deplorablemente se le confiaron los destinos de la patria y otro más que bien distante de corresponder a tan honroso llamamiento solo ha venido a oprimir y vejar a los pueblos recargándolos de contribuciones onerosas sin consideración a la pobreza general empleándose su producto en gastos superfluos y forma de formar la fortuna como en otra época de unos cuantos favoritos. Los diversos historiadores de esta época señalan que el plan de Ayutla plasmó el ímpeto del pueblo mexicano para limitar el abuso del poder y terminar con la violación de las garantías de libertad de pensamiento y acción. Representó un esfuerzo colectivo en la búsqueda y establecimiento de una nación más justa más libre y más soberana. Dicho de otra manera más que haber quitado del mapa político a Santa Ana el plan de Ayutla fue fundamental para el establecimiento de las instituciones liberales en México. De hecho otros dos de sus considerandos señalan las instituciones republicanas son las únicas que convienen al país con exclusión absoluta de cualquier otro sistema de gobierno. Que la nación no puede continuar por más tiempo sin constituirse de un modo estable y duradero ni dependiendo su existencia política de la voluntad caprichosa de una sola persona. Así entonces la revolución de Ayutla concluyó con la renuncia de Santa Ana al cargo de presidente de la república el 9 de agosto de ese mismo año y con la instalación del constituyente de 1856 que dio origen que sentó las bases para nuestra constitución de 1857 misma que estableció principios políticos que habrían de ser retomados tomados en cuenta por Benito Juárez por Mechero Campo por Ignacio Rayón por Miguel Lerdo de Tejada por Guillermo Prieto entre otros recordando esta gloriosa parte de nuestra historia escrita precisamente en nuestras tierras creo que el México de hoy al igual que hace 158 años sigue viviendo grandes problemas y rezagos de carácter social y ese es el compromiso de todos los que aquí estamos de luchar para tener cada vez más la sociedad que nuestros héroes quisieron legarnos si en algo son necesarias las conmemoraciones de los acontecimientos históricos en nuestro estado es porque es necesario primero no perder la memoria histórica y segundo porque la conmemoración más allá de un acto protocolario debe convertirse en un espacio y un monumento un momento de reflexión que nos ayude a entender la historia y nuestra realidad no podemos cometer los mismos errores quien desconoce la historia está condenado a repetirla en la actualidad nuestro estado señoras y señores es urgente y renunciable otorgar otro sentido al ejercicio de la política tenemos al igual que Juan Álvarez que Comunfor que Florencio Villarreal entre muchos otros que rescatar el sentido ético de la política otorgar el carácter público del gobierno no patrimonialista no unipersonal en una palabra tenemos que rescatar el poder para el pueblo un pueblo diverso culturalmente heterogéneo en sus doctrinas plural en su pensamiento pero unido en su historia en su visión de desarrollo tenemos que rescatar un guerrero con un nuevo esquema de valores donde los principios de republicanos como la libertad la justicia social se hagan realidad donde la democracia no sea un discurso sino una forma de ejercer el poder público la historia está escrita por hombres y mujeres indeclinables en sus principios tiene que enseñarnos que en nuestros días no podemos dar un paso atrás en la construcción de la democracia la recuperación de la soberanía todo ello sobre la base del reconocimiento de la diversidad ideológica y la pluralidad política desde el Congreso del Estado los poderes del Estado en este momento nos encontramos en la discusión para el establecimiento para la promulgación en nuestro Estado de una nueva constitución que rescate sin duda alguna los sentimientos y el sentido ético de la política pero sobre todo que rescate nuestra historia y lo que nos quisieron legar nuestros héroes en esta patria chica el plan de Ayutla no derrocó a la persona de Santa Ana derrocó una forma de gobierno derrocó la corrupción derrocó el autoritarismo porque hoy hace 158 años sucedía esto y ahora vamos a luchar porque no se repita esa historia en este contexto y como integrante de la 59 legislatura del honorable congreso del estado libre y soberano de Guerrero que hoy represento hago un llamado a todas y todos los guerrerenses pero fundamentalmente compañeros y amigos guerrerenses fundamentalmente a quienes hoy en cualquiera de los niveles representamos algún cargo de responsabilidad pública para asumir con toda libertad y decisión el compromiso histórico de forjar un guerrero distinto un guerrero en paz un guerrero con visión de futuro llamo a que construyamos un lugar digno donde vivir donde el gobierno y sociedad asuman los principios éticos de la política y la responsabilidad de jugar el papel que hoy nos exige la historia el papel de forjarnos un destino propio para todas y todos los guerrerenses muchas gracias